Informaba nada más iniciar el show Raúl, Lili continuó en su casa, no ha estado bien en los últimos días. En el día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. No me pasó todo y yo creo que a la velocidad que va, a mí la vida me cambió, no tuvimos chance. La preocupación aumentó bastante entre los fanáticos de este programa, después de que Lili Estefan no regresara al show El Gordo y la Flaca, el pasado viernes 14 de julio, como Raúl de Molina había prometido. La conductora sigue sin presentarse en el show y esto tiene bastante preocupados a sus fanáticos de Hueso Colorado, pues creen que los contratiempos de salud de la cubana son más grandes y delicados de lo que se había pensado. ¿Acaso Lili Estefan se va a retirar para siempre del programa? De Molina fue quien rompió el silencio y por fin dijo que es lo que está pasando realmente. Desde el lunes 10 de julio, Lili Estefan no está en su programa El Gordo y la Flaca y el motivo de su ausencia se ha manejado con demasiado hermetismo. Hasta ahora no se conoce el motivo por el cual ella no se ha presentado a conducir el programa junto a Raúl de Molina. Durante los más de 20 años en los que se ha transmitido este show, Lili se ha ausentado muy poquitas veces, podemos decir que son contadas. Por tal motivo, los fanáticos están más que desesperados en saber qué es lo que está pasando con la conductora, qué está pasando en su vida para que ella deje de lado uno de los programas más exitosos y queridos sin explicación alguna. Hay quienes aseguran que este es el principio del fin del Gordo y la Flaca. Otros señalan que una enfermedad médica está impidiendo que Lili regrese a los foros de grabación. Ante este panorama, su gran amigo y compañero Raúl de Molina no tuvo de otra más que romper el silencio y hablar de lo que está sucediendo con su querida amiga. Después de que no se cumplieron sus palabras cuando él aseguró que Lili estaría de regreso, el viernes que aseguró, Raúl contó los contratiempos de salud que su compañera tiene y que por esto no puede regresar aún. El también conductor dijo que su compañera tiene una fuerte alergia en la piel, por lo tanto no puede ser maquillada y no puede estar trabajando así. En esta ocasión, Raúl de Molina no quiso dar una fecha para que su compañera regrese, esto principalmente para no generar expectativa o más preocupación en el público. Con esto se pone punto final en los rumores que aseguraban que la cubana estaba a punto de retirarse, con sus 56 años de vida. La recuperación de Lili Estefan es un hecho. La conductora se ha asomado a redes sociales, demostrando que, aunque se siga recuperando de estas fuertes alergias, ella se encuentra muchísimo mejor. Y es que la conductora reapareció en su cuenta de Instagram, después de estos días de ausencia del gordo y la flaca, no solo para dejarse ver muy bien y mejorando, sino para compartir un milagro que ocurrió en su familia. La cubana quiso compartir con todos sus seguidores este momento tan especial, y es que a través de un entrañable video que lo dice todo. Lili Estefan platicó con mucho entusiasmo la buena noticia que llegó a su vida y a la vida de sus seres más cercanos. Su hermano del alma, Juan Estefan, y su cuñada, Olida, esperan a su bebé y esta será una niña. La celebración para saber que venía en camino. Fue grabada por Lili, quien posteriormente la publicó con muchísimo amor. Pero eso sí, muchos fanáticos hicieron zoom a la imagen para ver cómo se encontraba Lili de sus alergias, y ahí claramente se ve que está mucho mejor.